Si me puede hacer, aunque sea, o nos puede hacer algún resumen de lo que ha significado para gran parte de Arrecife el Nautivo Casino, el Club Náutico, Real Club Náutico, como se denomina hoy. A ver si don Antonio Lorenzo nos quiere comentar algo. En el casino, pues, había una actividad muy importante. Yo destacaría a aquellas personas mayores, ha sido, que todos los días después de almuerzo y al atardecer estaban en el casino, que era lo que conocíamos por los moros notables. Todas aquellas personas mayores que en los días que es bueno, se sentaban en la acera, aquellos sillones que tenían de bimbre, ocupaban toda la acera. Y luego, los días cuando ya el tiempo estaba un poco peor, al entrar por el saguán, como decíamos, te encontrabas moros notables a la derecha y moros notables a la izquierda. El nacimiento de la democracia se debe, yo creo, a una revolución social, a la primera revolución social de los vecinos de Lanzarote, en este caso de Arrecife, en contra de aquella clase social que se había convertido en la clase mercantil que había llegado de los pueblos. Entonces, esa necesidad de que sus hijos, cuando a pesar de que la mayoría de los fundadores de la democracia, aunque no hay una fecha exacta de la creación de la democracia, lo que sí existe es, hago una nota de estos que eran marineros y agricultores, que tenían sus tierras en la zona de Algana y en la zona de Leguirre, lindando sobre todo con San Bartolomé, y en la costa que lindando con Teguise, ¿no? Entonces, ellos veían que cómo la gente pudiente, los comerciantes, podían pagar los estudios de sus hijos y ellos no, sobre todo los marineros. Entonces, la creación de la sociedad democracia fue una revolución social de toda esta clase de marineros y agricultores, para que, de hecho, la creación de la sociedad nació como, primero, para crear una escuela, segundo, para educar a la sociedad, aquí se formaron los primeros grupos sociales de Arrecife, nacieron en la sociedad democracia, ¿no? Y cuando se habla de la fundación de la democracia, siempre se dice que es una revolución de la clase social de Arrecife en contra de aquella sociedad que había venido de los pueblos para, lo que se llamaban caciques, que eran los que movían todo el negocio de la barrilla, ¿no? Entendíamos que el nombre de casino, pues, no respondía a la actividad que el Club Náutico estaba realizando en estos momentos, y también, bueno, creaba cierta confusión el nombre, no solo aquí en la isla con gente que llegaba de fuera y no conocía nuestra historia, sino también fuera, cuando acudíamos a algún evento, a alguna prueba, entonces, cuando escribíamos el nombre del Club, pues, tenía cierta confusión. Y, por otro lado, bueno, al estar ya siendo nosotros miembros de la Asociación Española de Clubes Náuticos, la mayoría, bueno, la totalidad de todos ellos, son 20 clubes, los mejores clubes de España de Náutica, eran, bueno, pues, estaban presididos por su majestad el rey. Entonces, bueno, aprovechamos esa coyuntura y, bueno, propusimos, de alguna manera, el cambio.